La organización del segundo encuentro modular del ferrocarril hace un balance muy positivo de un evento que casi con toda seguridad se volverá a celebrar en Linares el próximo 2018. Con una maqueta de 95 metros de recorrido, linarenses y foráneos pudieron disfrutar durante el pasado fin de semana con una exposición modular de trenes organizada por la Asociación Linares Baeza Amigos del Ferrocarril. El balance que hacemos del encuentro es positivo porque, bueno, aparte de que tanto el montaje como el desarrollo a lo largo de estos dos días en que ha estado funcionando ha sido muy bueno, también hay que reconocer que hemos tenido un nivel de visita muy aceptable, el público ha respondido muy bien, el público le ha gustado mucho la exposición, le ha gustado las maquetas, los módulos, nos lo han expresado a todos los modulistas, ha habido mucha interactividad entre el público y los modulistas, que eso es algo que en estos casos a nosotros nos gusta mucho porque no vamos a estar allí solo para el control de los mandos, estamos allí y nos gusta hablar con la gente, contarles qué es lo que están viendo, por qué se ha hecho, contarles esos pequeños detalles, esas pequeñas historias. Por ejemplo, yo en uno de mis módulos tengo un detalle muy personal y es que yo tengo un compañero, Manolo Martos, que hemos sido 35 años trabajando juntos y en verano, en la jornada intensiva de Santana, hay un punto muy concreto donde siempre no iba más a desayunar y yo he puesto allí dos muñecos a escala N y estamos allí sentados donde cuando pasaban los compañeros nos decían, ya tenéis los Manolo desayunando. Y eso es lo que gusta, porque gusta ir contando a la gente por qué la ha hecho, qué era lo que pasaba, por qué esa estación, qué funciones tenía, hablar de las empresas, lo que fue el ferrocarril cuando llegaba a esos puntos. 110 módulos, cuyo recorrido de 15 kilómetros y medio de tramo en vía única, dejaba ver circular máquinas de vapor, eléctricas, diésel, entre otros muchos módulos traídos desde diferentes lugares para esta jornada celebrada en el pabellón Andalucía del Parque de Deportes San José. Pues ha sido un total de 110 módulos con un recorrido de vía de 95 metros, porque si eso lo llevamos al Real, pues serían 15 kilómetros y medio de recorrido. Hemos tenido nuestro tramo de vía única y un tramo de vía doble, donde ha habido circulaciones de todo tipo, vapor, eléctrica, diésel, español, extranjero, es decir, americano, alta velocidad también, es decir, que ha sido muy fluido y muy variado el tipo de circulaciones que hemos tenido. En 2014 se celebraba el primer encuentro modular organizado por ALBAF en el Pósito, con gran participación, aunque esta edición ha multiplicado las visitas a la exposición, en la que Linares ha aportado una parte importante de la maqueta. Bueno, el colectivo de la estación de Linares-Baeza, pues tenemos dos partes muy concretas, hay un grupo de socios que ellos son de Jaén, José Manuel García Almentero es su hermano y su padre, en concreto, y ellos han representado la estación de Jaén cuando estaba, pues estamos hablando de los años 60 o 70, cuando la estación de Jaén era estación de paso entre Linares y Puente Genís. Y además de eso, pues están presentados otros dos módulos que están trabajando en ellos, que es la salida de Torre del Campo, que hay un túnel y un puente, y han estado presentando estos módulos, aunque están todavía, como ellos bien pusieron sus módulos, en proceso de construcción, pero que han quedado muy bonitos y muy integrados, porque además es que la estación de Jaén salía y llegaba allí y pasaba el tren por allí, como es la realidad. Y luego yo, como, bueno, mi hija, primero para respetar el orden, mi hija ha presentado su módulo de Narnia, que es una representación de las escenas más simbólicas de la película, como es cuando los hermanos llegan a la peadera donde se bajan del tren, cuando bajan a recogerlo, y tiene un paisaje muy peculiar, que es el Narnia, un bosque nevado con pinos, y en medio de ahí un farol con el señor Turmo, hablando con Laura, y el muñequito, aunque es que a la 160 tiene hasta su bufanda roja, como en la película. Y bueno, yo pues he presentado lo que es mi proyecto, que estoy trabajando, que es representar la línea Linares-Badollano, que queda mucho trabajo, pero va avanzando. De hecho, cuando en el 2014 hicimos el primer encuentro, pues eran solo cuatro módulos, y hoy en esta ocasión han sido ya diez módulos que había, aunque hay muchos que estaban todavía en fase de construcción. Aficionados llegados de diferentes lugares de España se han reunido en este nuevo encuentro con el propósito de hacer convivencia y de poder realizar una maqueta de grandes proporciones, algo que es difícil de conseguir en los talleres donde suelen trabajar en casa. La finalidad principal es que estamos, pues, como hemos participado aquí, pues han venido de Vigo, como está aquí Germán, que me está acompañando, han venido modulistas también de Huesca, de Zaragoza, de Palencia, de Madrid, de Alicante, del puerto de Santa María, de Córdoba, de Sevilla también, y bueno, y los que estamos aquí de Linares y Jaén, que somos miembros de la asociación. Ah, en Tomilloso también han venido, también, que se me pasaba a mencionarlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, claro, viendo la variedad de sitios, no podemos estar juntándonos muy a menudo. ¿Qué finalidad tiene? Pues nos juntamos dos, tres, cuatro veces al año, depende de la disponibilidad que hay, y nos sirve para echar un fin de semana juntos, y montar la maqueta, y hacer unas circulaciones que en la casa es imposible, porque no hay posibilidad de montar esa maqueta en una vivienda. Además, en este segundo encuentro, el ayuntamiento ha cedido a la organización El Pabellón Andalucía, un espacio mucho más amplio que ha sido aplaudido por los visitantes y los propios modulistas, como es el caso del miembro de Abad, Germán Rodríguez. Me gustó primero el sitio, la amplitud que había, y luego la limpieza de todo. O sea, yo que estoy acostumbrado a andar por ahí, que he estado en Zaragoza, en Lérida, en Santander, hemos hecho en Galicia, en muchos sitios he estado, digamos que poco a poco el nivel va siendo impresionante. Impresionante. Entonces, al principio lo que se hacía era mucho módulo, digamos, con alegorías, pero ahora se está yendo a cosas reales. O sea, concretamente, unos compañeros de Huesca, completamente, ha hecho un módulo de NM, impresionante, lo que es el Fuerzo La Reina, con los edificios, hecho todo artesanalmente, incluso las locomotoras y los vagones, están hechos artesanales. Este modulista, Ponte Vedrés, y residente en la ciudad de Vigo, es junto a Manuel Garrido, de Abad, pionero en este arte del modelismo ferroviario. Se conocieron en 2007 y desde entonces mantienen contacto continuado, compartiendo afición y diferentes encuentros realizados en el país. He participado en uno, lo que pasa que yo desde el 2006, que realmente fue cuando los módulos empezaron a acoger el auge en España, he participado en muchísimos encuentros. He venido aquí a charlar, porque soy amigo de Manuel, y como yo he estado trabajando aquí en La Mancha durante cuatro años, pues digamos que participé en algo en lo que es Tembleque. O sea, hemos ido a Tembleque, a la estación, hemos cogido una rueda y una cinta, y ahí hemos medido edificios, andenes, las vías, cómo iba todo, fotografías de todo, y así se creó Tembleque. O sea, Tembleque es una labor de hace tres años para acá. Pero ha sido todo artesanal, o sea, los edificios no son ni industriales ni nada, está hecho pieza a pieza, todo. ¿Se ha presentado aquí en la ciudad? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, como Manuel estaba teniendo, digamos, a la zona que tenían ellos, pues realmente Tren Castilla ha sido, la tienda, que es un compañero, ha sido el creador de eso, digamos, el que ha hecho el trabajo luego al final, pues yo he estado un poco al mando de los módulos, que son aproximadamente unos casi seis metros. Buen ambiente, por tanto, en este evento, donde han tenido gran participación los más pequeños. Muy bueno, muy bueno, la gente muy amable. Muchas preguntas, muchas preguntas. Los niños incluso le hemos dado paso a alguno por detrás y le hemos dicho como lo que era todo. Me hacía mucha gracia que había unos niños que venían y decía y esa palabra que está ahí, y eso qué es y tal. Y digo, pero bueno, mira, pues esto qué es. Esto es la estación de Tembleque, ahí había una planta de consa donde tenía todas las máquinas de reparaciones. Sí, ¿y dónde están las máquinas? Bueno, hombre, las máquinas son las mismas no están porque han salido a vía, pero bueno, en unos días volverán aquí otra vez. Entonces, se le hacía una maniobra y eso qué es. Son raíles y no sé qué. O sea, los niños, muchos de ellos, es que es curioso, pero es a la cara. Y las preguntas que hacen, que a veces uno se queda apagado. La asociación organizadora del evento aprovechaba la ocasión para reivindicar la reactivación de la estación Linares-Badollano y mostrar su apoyo a la permanencia del ferrocarril. Todo lo que somos, todas las asociaciones de amigos del ferrocarril y todos los movimientos que hay en torno a este, la reivindicación del ferrocarril es innato a nuestra naturaleza. Es decir, a las personas que nos gusta el ferrocarril, no nos gusta que se estén suprimiendo líneas, que se estén aplicando decisiones que no estamos de acuerdo, como es suprimir trenes, como se han hecho aquí, que se ha suprimido el Targoté, que se han suprimido las conexiones con Granada. Y en todos estos actos hay también nuestra parte de reivindicación, porque creemos que el ferrocarril, pues sí, tiene un papel muy importante con los trenes modernos, con la alta velocidad en la comunicación, pero también hay un sector que se tiene que mover sin necesitar la alta velocidad, sino que son otros tipos de recorridos que son más cortos, que son en poblaciones más pequeñas y que no generan el movimiento que genera la alta velocidad. Y luego hay también otro factor, estamos en un año que se conmemora el 150 aniversario de que el tren entró por primera vez en Andalucía a través de Despeñaperros. Y bueno, estamos en el mes de abril y hasta ahora no estamos viendo por parte de las distintas administraciones autonómicas, municipales, provinciales, incluso nacionales, pues nada, que le esté dando valor y poniendo en muestra o hablando del tema o tratando de explicar lo que fue la entrada del ferrocarril en Andalucía, que fue un revulsivo, que cambió la economía, que ayudó a la industria, al campo también, porque el ferrocarril ha transportado cereales, ha transportado vino, ha transportado ganado y ha hecho mucho, y el ferrocarril fue una gran revolución, cambió mucho lo que era la vida de este país. Para el tercer encuentro ya hay nuevas ideas para poner en funcionamiento. Una de ellas es un tren de 5 pulgadas. Gracias. 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 Gracias.